Del río frío, donde inicia, por las calles andaba de prisa y a veces descalzo No tenía pa' más, barrio pobre y de esperanza, donde vivió allá en su infancia Pero el mundo gira y tenía que cambiar Tuve escuela de la calle, mil consejos que me dio mi madre, también con el viejo aprendí a trabajar Hoy la vida es diferente, firme camino hacia el frente, la suerte ha cambiado y el sol habría más Con los dedos de la mano, mis amigos los tengo contados, sin buenas y malas no me dan de fallar El Pepe y el Juan al Tiro, el Joker y el Josecillo, y el yo va conmigo, es como mi carnal Lo que vive, lo que vale, como se moviliza en el jale, mire sus palabras, nunca habla de más Quito obstáculos que estorban, trabajo es a la sorda, el pupulo sirme se viene despistar Y ahí le va conmigo, y aquí pura nueva era music Y agua porque ahí le vamos Cosas buenas, también malas, son los golpes que te da el destino No existe remedio, ya no hay vuelta atrás Un dolor fuerte en mi vida, del señor la despedida Tengo fe que un día lo vuelvo a mirar Mis princesas son mis ojos, lo que quiero y junto a mis arrojos siempre es a mi mojo Y no se diga más, firme estoy con mis hijitos, el andrú y el angelito Por ellos no hay duda, siempre hay que brincar Mi delirio, son las damas, y con un brazo de un buen pután Ascendido en el rancho, me gusta pistear Serio cuando se requiere, pero al mil con mis deberes Y el que es de respeto, no hay que respetar Por hoy vamos, pa' adelante Pues la vida se va en un instante Y la bella señora no avisa al llegar Que aprendí a vivir de todo Rico, pobre y a mi modo Ángel por herencia, yo soy del villar